hola chicos en este vídeo pues no es una receta de hecho es un vídeo tip o no más para que vean cómo se puede rellenar un pastel porque pues no hay nada más que lo que pues uno ya se imagina o ya sabe pero aquí ya le voy a enseñar más o menos cómo le hago y cómo lo pueden hacer ustedes y truquitos para que salgan por lo menos un poquito mejor pues lo primero que hago como pueden ver es picar toda mi fruta lo que le voy a echar de relleno en pedazos chiquitos y delgaditos uno puede rellenar con fresa banana o también durazno y coco rallado o durazno y fresa o ya sea también nuez un montón de cosas que uno le puede poner por dentro de nuestros pasteles para dar para darle otro rico sabor a tu pastel bizcocho o torta como tú lo conozcas ya que hayas picado toda tu fruta lo que vas a querer hacer es con una manga pastelera agregarle tantito chantilly o con la crema que tú uses y alrededor de todo el pastel le vas a poner chantilly lo hacemos de esta forma para que la fruta no se caiga no sé o no se salga por fuera de nuestro bizcocho o pastel y también para que no quede un huequito porque a veces con la misma fruta que uno le pone por dentro hace que pues se levante y ahí nos queda un huequito por en medio pero ahorita también les puedo enseñar otra cosita si no quieren hacerlo este paso pero se los hago pero es un consejo que les doy que les podría ayudar muchísimo para que la fruta no se salga por los lados y pues aquí voy a repartir la banana y la fresa que es más o menos no sea mucho aquí mucho allá que es todo que esté todo por igual y pues es todo les quería compartir que tengo una cuenta de cookpad y vayan al link el link va a estar en la cajita de descripción y ahí tengo todo escrito paso por paso y las cantidades y todo lo que ocupan sabe a veces lo subo antes que aquí pero las pueden imprimir y guardar en su libro de recetas gracias y pues sigamos a mi segunda capa de pastel le voy a agregar más chantilly para que cuando lo partimos pues una se corte bien y no se caiga y otra se ve más bonito y pues sabe mejor más chantilly más rico y pues eso solo agregale tantito chantilly y lo volteamos y prácticamente ahí está nuestro relleno maybe hago un vídeo de cómo embetunar tu pastel si lo quieres hacer con chantilly para que las boronas no salgan en el resultado final porque pues eso no se mira muy bonito cuando hay un montón de boronas pero es más fácil de lo que uno piensa para hacerlo como les mencioné en el principio del vídeo a veces pueden quedar huequitos aún así cuando le hayamos puesto alrededor de nuestros pasteles simplemente toma tu duya no tu duya, tu manga pastelera con el chantilly y le vas a rellenar allí de betún en los huequitos y le vas a pasar una espátula y le vas a embarrar bien a los lados y pues eso te sirve para acachar unas boronitas al igual y pues eso yo aquí en esta parte ya lo llevé al refrigerador por 20-25 minutos al igual ayuda para las boronas pues es todo para mí, bueno para ustedes espero ya hayan aprendido o por lo menos se den una idea de cómo lo pueden hacer y hagan su pastel, no se intimiden porque no es nada difícil para hacer un pastel y pues gracias por ver mis vídeos hasta la próxima y espero que se suscriban si les gusta el vídeo por favor denme un like, adiós, bye bye ¡Gracias!